Pues, bueno, estamos contentos por Leo, ha hecho tres goles, por Luis, desde luego. Lo de Leo es extraordinario, cada día nos sorprende. Y en el caso de Dembélé, bueno, ha debutado con nosotros. La idea es que poco a poco vaya teniendo minutos, que vaya conociendo a sus compañeros, desde luego, y que él nos vaya ayudando también a nosotros con la idea que tenemos. Y, bueno, sobre todo, el hecho de que conozca a los compañeros, no solo entrenando, sino también en la competición. Que sepan poco los mecanismos del juego del equipo. Y, hombre, lo he visto bien, con desparpajo, atreviéndose a hacer cosas, ha dado un pase de gol, en fin. Yo creo que es un jugador en el que tenemos puestas muchas esperanzas, porque es un jugador de ataque que pensamos que nos puede dar cosas. Y, vamos, es un primer paso. Mister, buenas noches, John Mallory, Cadena Cope. Ya sé que estamos al principio de temporada, pero ¿qué valor le das al hecho de sacarle al Madrid cuatro puntos en tres jornadas nada más? Bueno, estamos al principio de temporada. Todavía las distancias no son significativas. Pero, bueno, no siendo significativas, es mejor estar por delante que estar por detrás. No tengo ninguna duda. Porque, al final, no sabemos estos puntos después qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y, en ese sentido, pues, bueno, apenas está recién comenzada la temporada, pero... Y no quiere decir nada. Pero, bueno, en fin, el estar por delante, pues, siempre es un paso. Aquí, sí que, Rodríguez de Nacer, me gustaría preguntarte por la aportación de los laterales al juego ofensivo del equipo y, en concreto, ¿qué es lo que te gusta de este Medo, que es el nuevo? Bueno, Nelson es un jugador muy fuerte. Es un jugador rápido, un jugador que luego se proyecta bien en ataque y sabemos que, desde el punto de vista defensivo, nos va a ayudar mucho. Es un jugador que ha requerido también un proceso de adaptación de cuando llegó a ahora. Pues, porque a veces es complicado meterse un poco en la dinámica del equipo, entender un poco cómo juega, pero le vemos cada día mejor. Y pensamos que nos puede aportar muchísimas cosas, desde el punto de vista de esa fortaleza física que tiene y ese desparpajo para ir hacia adelante. Hola, buenas noches, noches, Mister. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Onda Cero. Es el mejor arranque del Barcelona en muchísimos años, nueve goles a favor, cero en contra. ¿Necesitabas esa tranquilidad, por lo menos en torno al equipo, porque parece que hay mucho ruido por fuera? Bueno, nos tenemos que centrar absolutamente en lo que es el juego y lo que es los partidos. Realmente, por mucho ruido que hay afuera, si aquí lo que importa es lo que ocurre en el césped. Y de lo que se trata es que el equipo esté bien, que los jugadores estén implicados y que logremos, bueno, que podamos conseguir buenas victorias, que hagamos victorias, que hagamos un buen juego, que la gente venga contenta al campo. Si en realidad se trata de eso, no se trata de más esto del fútbol. Lo que pasa es que, bueno, ya sé que este club es muy grande y hay mucho ruido alrededor, pero en el fondo todo se resume en ver aquí a Messi, Suárez, Iniesta, etc., a todo el equipo, pues intentar ganar un partido a un rival que nos plantea dificultades y que nos aprieta, sin más. Y en ese sentido, pues estamos contentos porque, bueno, no nos hemos encajado todavía. Hoy hemos hecho cinco goles que puede parecer que el partido ha sido más sencillo, pero no lo ha sido, porque al final tienes que intentar abrir a la defensa de los rivales y estamos contentos, pero bueno, tampoco podemos estar muy contentos porque en tres días viene otro partido. Gracias.